Hemos hablado de tres. El cuarto objetivo es mi sueño, que es la abstención de la autosostenibilidad financiera del club y la institucionalidad societaria. Este es el más desafiante. Es la manera de poder darle al club 100 años más de historias para que el club no tenga que depender de una persona, como ha ocurrido con Mario Mercado o como ha ocurrido con mi persona. Con este objetivo, quiero dejar al Bolívar en la mano de sus socios y les quiero dar todas las herramientas para que transienta más allá de las personas de turno. Repito, el Bolívar es mucho más grande que una persona. El Bolívar es mucho más grande que uno de nosotros. Y esta es mi gran meta, la que quiero lograr hoy día. Quiero que nuestro club nunca más dependa de una persona o de una familia. Hoy día tengo una responsabilidad muy grande. Hoy día el club depende de mí. Es demasiado grande y es demasiado riesgoso para una institución tan grande. Mi objetivo es dejar al club en el 2025 y 2026. Ya dejarlo en manos de sus socios y me encantaría a mí ser un abonado más, un espectador, un socio más, con la tranquilidad de haber dejado al Bolívar en las mejores manos posible. Pero antes de eso, tengo dos objetivos. El primero, necesito que el club opere con sus propios recursos. Y la clave en estos próximos cinco años es consolidar los éxitos deportivos del club y gestionarlo de manera correcta. Quiero ver este club compitiendo en las rondas finales de la Copa de Libertadores. De esa manera aumentamos los ingresos. Quiero que esas academias generen grandes jugadores para así poder venderlos a Europa. Quiero explotar al máximo nuestros activos comerciales. Quiero que las marcas más importantes del país estén relacionadas con nuestro Bolívar. Y quiero que el club tenga una buena base de ingresos que nos continúe permitir invirtiendo en talento e infraestructura. Esto es lo que pasa en el club hoy día. El club hoy día, en promedio en los últimos cinco años, tiene ingresos de seis millones de dólares. Recibe alrededor de un millón trescientos en asistencia de partidos, muy pocos aportes de socios. La televisión es muy baja en Bolivia. Los premios internacionales recibimos tres millones de dólares cuando jugamos Copa Libertadores y otros. En general, somos un equipo que genera seis millones. El objetivo que tenemos con esta alianza, con lo que estamos haciendo hoy día, es de triplicar los ingresos del club. Si llenamos nuestros estadios, podemos triplicar los ingresos. Si los auspiciadores ven valor en Bolívar, en que les va a ayudar a incrementar sus ingresos, pueden llegar a más de tres millones de dólares. Pienso que los derechos de televisión bien vendidos del Bolívar valen cerca de un millón de dólares. Y si pasamos a las próximas rondas de la Copa Libertadores, que estoy seguro que lo vamos a lograr, los ingresos sumen de tres a cinco millones. Y lo más importante, tenemos metas de vender jugadores. Si logramos hacer eso, el Bolívar debería ser un club que genera 18 millones de dólares de ingresos. Y un club que genere 18 millones de dólares de ingresos, tiene como pagar una planilla competitiva en la Copa Libertadores de América, tiene como básicamente tener las academias bien montadas, y eso lo haría uno de los clubes más importantes en América Latina. Sabemos que esto no es fácil, pero vamos a luchar para poder lograrlo. La segunda, quiero hablar de la institucionalidad societaria. Somos muy criticados de que hoy día el Bolívar depende solamente de mí. Cuando tomé el club hace 12 años, siempre vi un video de Mario Mercado, donde él hablaba del simbolismo y el orgullo de ser bolivarista. Hoy quiero continuar con ese proyecto que don Mario Mercado comenzó en 1995 y que lamentablemente su vida no le permitió concluir. Quiero traer el simbolismo y el orgullo de vuelta al hincha y convertir al hincha que sea un socio del Bolívar. Y quiero compartir este video, es algo que yo siempre lo veo, y quiero que ustedes lo sientan igual, de la misma manera que lo siento yo. El simbolismo y el orgullo de ser bolivaristas. Les pido a todos ustedes, voy a ser muy claro, que la compren. Que la compren, no solamente los bolivaristas de corazón, los bolivaristas comprometidos. Siempre me acuerdo de ese video. Lo que quiero es cambiar el modelo de socios de Bolívar. Y a partir de mañana vamos a lanzar el nuevo plan de socios del Club Bolívar. Este plan debe devolver el club gradualmente al club, a los bolivaristas. Y los que sean socios van a tener voz, van a tener voto, van a fiscalizar las acciones. Y lo más importante es van a poder escoger al futuro presidente idóneo del Club Bolívar. Es un trabajo de todos. Todos tenemos que contribuir para crear un equipo autosostenible que no solo dependa de mí. Lo que quiero es presentarles que a partir de mañana vamos a lanzar tres tipos de socios. El socio celeste, el socio dorado y el socio platino. Mi meta es en un año y ganar a los 11,150 socios. 10,000 socios celestes que van a tener beneficios, donde van a tener el nombre de este socio en el nuevo estadio en la pared. Van a tener acceso anticipado a la compra de entradas, pero más importante, van a tener un carnet de socio que los identifique. El socio dorado tiene una contribución un poco más grande, pero ese nombre del socio va a tener su propio ladrillo con el nombre del socio en el nuevo estadio, el nombre de la familia. Y cada año van a tener una nueva camiseta oficial de regalo. Creo que la más importante es la primera camiseta del centenario que la vamos a lanzar en un par de meses. Entonces, esa membresía va a incluir cada año esa camiseta oficial que pueden llevar al estadio. Y van a tener acceso anticipado a la compra de entradas y abonos. ¿Y por qué eso es importante? Porque a partir de esta temporada vamos a comenzar a numerar los asientos en el Siles y los socios van a ser los que van a tener los mejores asientos. Y lógicamente van a tener acceso preferencial a comprar abonos en lo que va a ser el nuevo estadio. Y el socio platino, que es algo que yo me voy a encargar de vender, tiene un costo de mil dólares por año. Y ahí, este socio va a tener una placa en el paseo de las estrellas del nuevo estadio. Va a tener una camiseta oficial. Y aparte de eso, aparte de un montón de otros beneficios, como tener acceso exclusivo a la compra de palcos que van a existir en el nuevo estadio, vamos a llegar a un acuerdo con el City para que muchos de estos socios tengan los primeros la suerte de poder viajar con nosotros a Manchester, a pasar un fin de semana en el club, a entender cómo juega el Manchester, a pasar tiempo con Pepo Ardiola, a conocer a los jugadores y entender la metodología de juego que vamos a ir llevando a Bolivia. Obviamente no podemos llevar a 150, pero los primeros 25 socios son los que van a acompañar a ver grandes partidos del City en Manchester. Son 11,150 socios. La gente me dice que Bolívar es Bolivia y que somos más de 5 millones de bolivaristas, así que no veo ningún problema en poder llegar a estas metas. Y espero que todos nos apoyen porque todos los grandes clubes en el mundo tienen la cantidad de socios. Ahora, a partir de mañana, o mejor dicho, a partir de esta noche, a la medianoche, pueden ir a sociocentenario.com y van a tener el orgullo de poder llevar las próximas 24 horas y ser de los primeros socios centenarios que nos van a acompañar en esta gran aventura. Gracias. 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 Gracias.